Vale, ¿cuál eres tú? Venga ¿Quién esa? Eh, ni idea ¿Puedes verlo tú? Dale a tu unidad Tienes 20 metros de alcance, ¿vale? ¿Cuánta unidad? A ver, sube, pa' favor Puedes ver todo el tema de las bombas, trapas ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Eh! ¡Vaya, qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Papapitufo! ¡Rampo ya! ¡Eh! Mejor tarde que nunca, Logan Por aquí, encito Vamos por el trampillo, si querés Te droneo, ¿vale? Dame un segundito Por aquí Vale, limpio Limpio Vamos a encargarlos abajo, ¿vale? Encargarlos abajo, limpio Vale, baños limpios Uno en baños Baños uno, ¿vale? Bajo, bajo Sí, abajo Justo metido el tuyo Lo tienes en la ducha metido El cochino Sigue ahí, ¿vale? Sigue ahí el tío Sigue, sigue El pin, ¿vale? Vale, el droneo yo para que salga, ¿vale? ¿Lo tienes ahí de frente? Bien ¡Ah! Tremendo el equipo, eh Voy Vale, vamos bajando, si quieres ha muerto ese pavo Vamos para abajo Joder, te sustituyó el jack ¡Cuidado, tío! ¡Sé de los buenos! Cuidado el C4 Cuidado el C4, eh Cuidado el C4, eh Cuidado el C4, eh Cuidado el C4, eh Vale Vale Marca un tío Vale Vale ¿Quién eres tú? Yo soy ya acá Joder, estás todo salvado, ¿eh? Nah, somos buenísimos, ¿eh? ¿Cómo has salido el Goyo corriendo, tú? ¿Me has matado tú al final? Sí, me verá Sí, me hacía uno, me verá Sí, me hacía uno, me verá Sí, algo yo, he salido del baño Pobrecito Vale Lo veo ahora la idea, ¿vale? Dame un segundito, voy a coger el mismo Lo veo ahora Hijo de puta, me lo has robado ¿Cuál? A lo que hay... A lo que hay... A lo que hay... A lo que hay... Ah Vale, a ver Viene mi prima Lo tienes en privado, lo tienes cerrado, Arbon, tío Mira O sea, no me deja O sea, aquí tiene que aparecerte el... El perfil, tío O sea, para yo poder comentarte Está... No está, tío Tienes que ponerlo abierto ¡Eh, canario, eh, tremendo! Vale, esto sí... Vale, venga Alturro Gente, siguiente meta de suscriptores, ¿cuántas pongo? Así asequible, tal y cual Uy, vamos a entrar aquí de frente, eh, Mito De frente entrando Sí, salte por el almacén si quieres Llegamos antes ¿A dónde? Al set Sí Y almacén Ahí está, perfecto Entramos por esa puertita Pish, Pish, Fus, Fus ¿Quién eres tú? Vale Las... Oh, mamá Grande, Javibe, por esos 37 mesardos, grande Grande, Javibe Opa Opa Bienvenido y gracias, Javibe, tío Hoy va ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado? Me he esmallado Perdón Deshalb, tío Jodercito, tío, mi amigo. ¿Estás pido o sí? Mi amigo, mordido. Ahí estoy. Está ahí. Son vilas. Es que está aquí, ¿no? ¿Es de aquí? ¿Es de aquí? ¿Es de aquí? ¿Es de aquí? Está ahí, vale. Liardo. Me voy a montar un momento, vale. Vale. Let's go. Casi, Mosi. Casi, tío. Nada, tremendo. En todos los dientes, ¿eh? Todo tiene que llevar un casco amarillo. Al final... Muy bien, ¿eh? Muy bien. Me he llevado a cuatro. Tres enemigos y un aliado. Bueno. Ay, Dios mío. Dice, tres veinticinco, tres cincuenta, cuatrocientos. Vamos mejor de cincuenta a cincuenta. ¿Sabes? Para no tener que estar cambiándolo todos los días o cada X días. Vale. No se ha pillado... No monta nada. Vamos a bar. Barsito. ¿Puedo pillar una mira? No, una mira no. Un maestro. Me gusta el maestro que voy a coger. Además, ya sé dónde voy a pillar el maestro. Láser... ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El poder de la X. Venga ese like que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga. Adelante. A proseguir con el vídeo. Vale. Voy a verlo... Álvaro, no te preocupes. Voy a verlo. Si puedo ponerlo... Vale, ahora sí. Perfecto. En cuanto acabe esta ronda, te digo, ¿vale? Me ha cogido al final el Cap-Can. Está fecada, sí. Vale, es que te voy a poner... ¡Ay! He rotado la trampilla. No tiene que haber rotado la trampilla, tío. Se rompía después. Qué tonto soy. Claro, ahora yo no puedo ponerlo ahí. Claro. Ahora no puedo ponerlo. Qué retrasado que soy, tío. Entonces, le he cogido exclusivamente esto. No puedo, tío. Es que... Qué monger que soy, tío. Qué monger. Sí, lo digo. Vaya monger que soy. ¡Ay, Dios mío! No se puede quitar la mierda esta. Sí, ¿no? Me voy a dejar subirme, ¿verdad? Me voy a dejar subirme, ¿verdad? Vale, mucho cuidadito. ¿Me escuchas verdad, hijo? Vale. Vale. Bueno, esta es muy buena. Perfecto. Es que soy un tonto. Vamos a recargar esta, por si acaso. Igualmente tengo las dos bombas para cualquier mirada. Bueno. Bueno. Se han cargado el compil, pero desde... Creo que desde fuera, ¿eh? Desde la ventana abajo. O hubo más. O hubo más. Vale, ahí vas a tener una trampilla, ¿vale? Esmo. Desde esa trampilla se ve una ventana. Ahí la ha matado desde la ventana de abajo. Tienes una abajo, ¿vale? En caderas. Qué grande, es mídito. Mierda. Se inventó el tío. Pune el pin, ¿vale? Esmo. Aguántale. Plantándole el pin. Ahí, ¿vale? Está plantando ahí. Voy para allá. Vale. Para el camino. Voy para ti. Vamos a play, vamos a play, vamos a play. Vale, voy a disparar yo para la izquierda. Vale. Calo, no me pulsea, tío. No me pulsea el... El puto fuze de atrás no pulsea. No pulsea. ¡Qué putada! Énete, énete, está bien, está bien. Le queda mitad de vida, énete. Bueno. No sabía dónde estaba, tú. No lo veía por ningún lado. No, porque se veía muy poquito. Y el puto fuze... Para ir escondido, la madre que lo parió. Vale. Venga, sale vigilancia. Vale. Te digo, te has cargado a uno con el... Sí, sí, sí. Se ha inmolado. El de arriba, no. No, el de abajo. El que ha bajado justo de billar. Pues voy a coger yo... Una solis. Una solis, va. Ahí voy jugando desde abajo. Voy peli con él. Vamos a quedarnos... Esta es Face... Esta, que es bien horrorosa. Esta es entre las peores de King que se han hecho, eh. Es una locura. Una locura. ¿Tienes escopeta de eso? Sí, ¿no? Sí. Abre justo aquí a mi derecha, de lado a lado, ¿vale? ¿Tienes escopeta? Solis. Solis, sí. Aquí, de izquierda a derecha. Ahí está, perfecto. Ya. Perfecto. En el Liquid, me lo imaginaba, eh. Es normal. En el Liquid, me lo imaginaba, eh. En el Liquid me gusta mucho cuando está jugando. Tofi, ¿tú quieres switch? No, estoy viendo mi stream. Vale, al Turrón. ¿Esto qué es? ¿Droncitos? No tengo nada por aquí. Ves. Ves. Cuesta. Gentil la de antes ha sido un tía da' mío porque... Nada. Digo, a este cabronazo le pica un chufé mientras él viene en el pino a pegarle. Esper no. Se le ha cargado antes de que llegara a los mitos. ¿Alguna info es mo? ¿Dónde viene? Todo mío, todo mío, todo mío. Uff. Se muero. ¿Hay mucha gente allí? Sí, aquí está el VAC. Y el FUCE. Y el... Voy. Estoy parasitando rápido. 6-class. Voy. Estoy aquí ya, ¿vale? Está conmigo, está conmigo, en la otra habitación, ¿eh? No, ha muerto, ha muerto. Creo que está en el tejo. Sí, ha venido, voy contigo. Hola. ¿Qué ha venido? ¿Hola? ¿Será caballazo? Está aquí, está aquí. Está ahí, la habitación de tú, decía. Sí, se ha tirado por el tejo. Estoy ahí, estoy ahí. Sálame, es mito, sálame. No quiero. No, venga, no seas asqueroso. Como te pueden aserar, ¿eh? Son pe... Le mané enfrente, ¿vale? Lo tiene, me está de vida. Matos. ¡Joder, tío! Nos llevamos a estar hablando. ¿Cómo nos estáis, tío? Ha gastado todas las balas, tío. Sí, sí. Antes de llegar. Muy bien, igualmente. Bien hecho. Casi no me quiere salvar a la rata ponzoñosa, ¿eh? Qué asqueroso. Qué bonit, igualmente. Muy bien, me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado esa double kill ahí, bien guapa. Me ha gustado. ¿Cómo que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. Este es el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.